Bienvenidos mi gente a una nueva entrega de Aposento TV, señores, hoy me encuentro con el líder, presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina, un hombre que admiro y respeto mucho y hoy estamos aquí, vamos a tocar unos cuantos puntos muy fuertes, así que amárrese los cinturones, que el líder está bravo, bravo de verdad, bienvenido mi pastor, toda la gloria es para Dios, sea Cristo Jesús glorificado, su hermano pastor Adrián Rodríguez de este lado, por la gracia y misericordia de nuestro padre celestial pastor de la iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la pastora Joana de Rodríguez y a la vez presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina, al conjunto de la directiva y los demás partes que forman parte de la confraternidad, cada hombre y mujer de Dios, estamos en victoria properado y ven, decido, ya eso es lo que hay, wow, siento una chispa, una candela en el día de hoy, eso es lo que hay, pastor hoy yo quiero que hablemos de un tema muy contundente, dame, 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 que aparentemente no estamos viendo esto hoy en las iglesias, ok, quiero que hablemos de las ataduras, que es la atadura pastor, santo es Jesús para siempre en el día de hoy, hay chispa hoy, cuando hablamos de atadura, estamos hablando de la influencia demoníaca que puede poseer un cuerpo y atarlo wow, y llevarlo a un nivel de encadenación hasta el punto de estar esclavo y ser prisionero de esa atadura, pastor usted tiene una definición profunda, nosotros vamos entre en gravedad, despídete, hoy no hay dientes, no hay muelas, hoy estamos bravos, bravos, bravos y no el supermercado, ay padre, no es bravo, pastor, ¿cómo se manifiesta una atadura en la vida de una persona? pastor, ¿cómo se manifiesta una atadura? sí, pastor, Cristo dijo una palabra profunda en el libro de Mateo, wow, y Cristo dijo por su fruto lo conoceré, ay padre, ¿cómo se manifiesta una atadura en la vida de alguien dentro de la iglesia? eso es visible, eso es palpado, eso se ve, eso se siente, eso está a la vista, lo que está a la vista lo necesita, ¿qué? es pejuelo eso se ve entonces, ¿cómo se manifiesta? a través de multitudes de formas de reacción que la persona pueda manifestar siendo cristiano y esa manifestación que manifiesta esa atadura que tú ves que está en la vida de esa persona, se manifiesta a través del comportamiento y las acciones que manifiesta ese creyente hay acciones raras claro no se da cuenta claro como qué tipo de acciones o hay personas que son sacados de la homosexualidad vamos a entrar profundo ay padre entonces tú ves que el que es sacado de la homosexualidad nunca se sienta así no, como los hombres nunca, nunca el homosexual tiene algo que cuando Dios lo liberta, si Dios no se le mete, porque no creo, vamos a hablar profundo no creo en gente que Dios lo liberta y lo liberta media no, no la liberación de Dios es por completo es completo entonces mira cómo se sientan ellos, ellos ponen la mano aquí y se ponen así wow líder claro así que se ponen ellos entonces cuando tú ves que un hombre supuestamente en tres comillas es lavado con la sangre de Cristo y manifiesta esa acción me da a entender que todavía está atado wow, hay atadura líder todavía o si no van a hablar contigo y de repente ellos hacen esto se ponen a hablar así claro entonces no es una persona libre Dios mío cruzan los pies a veces así líder no, porque tú puedes cruzar los pies porque ya esta forma de cruzar los pies o esa formación viene desde mucho tiempo desde año tras año que presidentes, senadores, personas de grandes influencias lo han utilizado en símbolo de qué de guardar lo que es una parte de sentarse dentro de lo que es el orden en cualquier reunión que se vaya a impartir como para prestar atención exactamente y brindar lo que es una atención en lo que la persona está hablando ya ahora hay personas que se manifiestan de una manera que tú dices wow, pero esto como que no es legal porque como que se cruzan los pies raros ya y hay otro también que en su hablaíto ¿cómo así líder? claro para ellos decimar Dios te bendiga hombre de Dios ellos dicen Dios te bendiga Marcos ay padre Dios mío entonces ahí tú te das cuenta que lamentablemente hay algo hay un bug ahí adentro todavía líder claro mi amado no es libre aunque esté predicando aunque esté pero hay muchos que están predicando y no son libres te vas a meter en problemas ahora no puede ser que el que te mete en problemas sea tú porque si tú me entras en una cintena yo te voy a entrar tú sabes en el túnel de lo más profundo que habita en esta tierra es que yo voy a entrar con usted allá abajo a hacerle la entrevista en el túnel de la 27 ¿me está entendiendo? ¿cuál usted conoce más o menos que todavía usted siente que tienen un bug adentro? pero hay muchísimos que tú sabes quiénes son y tú no los quieres hablar aquí no yo no puedo hablar dígame uno no ¿cuáles son que tú conoces? no quiero risa aquí en el día de hoy wow a mí con de los dientes ¿cuáles son que tú conoces que todavía se le siente el habladito? yo he escuchado dame rápido que estamos ahí en la entrevista y tenemos que avanzar pero más o menos ¿quiénes son? te estoy preguntando usted habló de uno llamado Julio César Santana ¿para ti él es libre o no es libre? te hago la pregunta para proceder que siento que me estoy transformando en otra dimensión wow ¿en qué me meto yo? si todavía le sale ese habladito te hice la pregunta no me divaré no me des sopita si él todavía se le siente el habladito no es libre ¿por qué hablamos eso ahora mismo líder? entonces tú confirmas que él no es libre no es libre si todavía le sale ese habladito porque es un hombre de Dios Marco tú confirmas que Julio César no es libre si le sale el habladito no es libre entonces ya tú lo dijiste ¿y usted qué dice? ya tú lo dijiste no hay que hablar no limpiando no todo el que se le salga el habladito raro y se manifiesten de una forma no es libre todavía pero no te vaya mal ego hay personas que le han dicho a esa gente de que que Dios le deja esa forma de que como evidencia para que vean de que que Dios lo libertó y de que algo tiene que quedarle no Dios no hace eso no donde la Biblia establece y enseña en el libro de Juan y dice que al que eligo o libertare seréis verdaderamente ¿qué? libre libre y la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre hay que ser libre del todo si es verdad estoy de acuerdo ya entonces no me pueden decir como dicen mucha gente y pastores también que ellos dicen que no Dios se lo va a ir quitando ¿qué? chin a chin no no se lo puede quitar a chin a chin cuando Dios entra a una vida entra por completo y si hay pluma si hay espíritu de robo si hay espíritu amén de violación eso tiene que salir ¿qué? de una vez de inmediato pero siempre y cuando esa persona le abra su corazón a Dios para que Dios haga esa liberación por por completo entonces si ellos dicen que esa liberación es que es al paso si ellos dicen que esa liberación ¿qué? al paso pues entonces y lo que se convierte en que son idólatras y que tienen cuadros ¿por qué no van botando los cuadritos parte por parte? no lo queman todo de una vez líder no deberían de quemarlo todo porque al paso cuando usted se convirtió usted dejó los robos todo de una vez yo de que todo es que cuando Cristo entra a tu vida tú tienes que después usted se convirtió no miró para trama nunca jamás se convirtió jamás 19 años en el evangelio y nunca ha vuelto atrás nunca me ha descarriado la gloria del que está sentado en el trono hay que darle un beso al señor por eso nunca di que espérate di que siento de eso di que de fumar un chin di que de marihuana di que siento di que de beberme di que un brugal añejo di que siento di que de eso di que de beberme di que una chatica bermuda di que una mamahuana usted fumaba líder ya eso Dios tiene que revelártelo si yo fumaba o no fumaba en el mundo no pero yo le estoy preguntando te amo Fadel en el día de hoy wow usted a mí me mete al medio y usted se sale no yo no me meto al medio yo te estoy diciendo la verdad usted nunca ha fumado en el mundo cigarrillo en el mundo no fumó yo me imagino para usted se imagina di que al líder con cigarrillo en la boca por eso no no cabe ni en la mente con tanta gracia y tanta santidad que usted porta líder no es que eso no tiene que ver maestro no pero lo que le digo que uno lo ve ahora y uno no lo cree no porque hay que hablar la verdad no claro porque si tú no caminaste en un mundo profundo tú no puedes venir a decir aquí di que no yo era yo tenía una banda di que la banda de los Power Rangers tenía una banda que era la banda di que de los King mentira que le entran a tiro que si yo que sin ser nada siendo nada entonces tú bebiste romo bebiste romo si bebiste vino bebiste vino claro ya si no bebiste nada no bebiste nada no inventa un testimonio pero eso es lo que está dejando en las redes ¿cómo así? los testimonios falsos dame volumen dame volumen dame gravedad en el día de hoy los testimonios falsos son los que están dejando en las redes son los que está dejando pastor usted cree que hay mira 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 esto mira esto wow pastor vamos a entrar profundo ahora usted cree que hay cristianos atados dentro de las iglesias santo Jesús para siempre en el día de hoy siguiendo la secuencia Marco las iglesias en su mayoría está llena de gente atado dentro de la congregación hay mucha manifestación de ataduras ¿y cuáles pastor? te voy a explicar dame un segundo hay gente que vienen desde el mundo y se convierten y eran brechadores ay padre dentro de la iglesia si se descuidan ese espíritu de brechero le ataca y ellos ceden que si ven que tú estás haciendo algo o estás hablando con un hermano o algo y ellos están mirando están brechando por una hendiga hasta de un vidrio de un carro son brechadores líder ya hay otro que en el mundo ellos cometieron cierta desablura de violación y dentro de la iglesia cuando Cristo lo liberta si ellos se descuidan ese espíritu ¿qué hace? vuelve a su vida a zarandearlo por eso que dentro de la iglesia tú no puedes desgar a tu sigo y a tu higa con todo tipo de cristianos porque en la iglesia cristiana no todo el mundo es libre wow es verdad hay que tener cuidado ya por eso se ha dado el caso que la mejor amiga de la iglesia o el mejor amigo o el compadre o el que se yo quien ha terminado violándole la hija a esa hermana wow es verdad eso ha pasado líder o sobando el niño claro mi amado entonces eso es delicado wow entonces no todo el que tú lo ves dentro de la iglesia de que que Dios lo libertó de la droga que Dios lo libertó de la brujería la mayoría de los que andan certificando de brujería la mayoría no son libres tú tienes que ver no que sigan brujeando porque cuando hablamos de seguir brujeando tú le vas a dar una lectura de que compraron cuadro que compran velón que compran vela pero ellos no tienen que comprar vela para seguir brujeando ay ahora usted se metió profundo ni comprar velón para seguir brujeando la brujería más grande que ha podido existir es la mayoría de esta gente que supuestamente dicen que Dios lo libertó de la brujería tú sabes cuál es el hechizo más grande y el polvo más grande que ellos tiran la gabladoría que ellos hablan y la mentira que el mundo se la cree se venden como piadosos y son mentirosos claro mi amado ay padre ahora usted se metió profundo y el que lo ve cuando ellos certifican y dicen que comían de los zafacones que comían de los basureros la mayoría de los que viven en Miami dicen wow que pena varón mandame tu número de cuenta ah pues pidiendo que estás líder en parábola Dios mío líder está profundo eso pero no te va a llamar ego la mayoría de los que andan certificando en las redes han hecho su casa a base a testimonios habladores mentirosos lengua larga y metió con el diablo hasta los poros y hasta la sangre ay Dios mío líder y qué va a pasar con esa gente el diablo se lo va a llevar uno por uno si no se arrepienten y si no se devuelven de su malo camino si Dios no tiene misericordia de ellos van a decir que usted es duro con ellos líder es que no soy yo es la escritura es la palabra wow la vida dice que Dios no puede ser qué burlado lo que el hombre qué sembrar eso es lo que va de cosechar estoy leyendo líder sí o no no pues tiene que leer más para que aprenda wow santo Jesús para siempre en el día de hoy entonces hay gente que dentro de la iglesia todavía están atados pero como más o menos hay personas dentro de la congregación que tocan la batería tocan el piano tocan la guira tocan la conga y tienen problemas garrafales profundos de la masturbación se maturban claro mi amado tocando los instrumentos santos y son pero no te vaya mal ego cuando hablamos de la palabra de fornicación hablando en un término que ya la lectura que le damos esto es la masturbación se avanza tanto a hombres como a mujeres ahora usted se puso serio líder porque hay mujeres que también manifiestan esta práctica ay padre te mató el vacío claro mi amado y ese espíritu lo ataca profundamente están atadas dentro de la iglesia y ministran hablan lengua profetizan danzan y hacen un sin número de cosas pero todavía están atados y hay predicadores que están atados a la masturbación y a la pornografía escucha esto Moisés y al final de la jornada ministran bajo esa atadura viendo pornografía claro mi amado porque hay gente que vienen desde el mundo con esa atadura de pornografía y no han sido libres y en la iglesia esos demonios están callados y tú ves que la gente ministra danza hablan lengua pero cuando tú tienes lente y tienes visión y tienes descendimiento tú te das cuenta que esa persona no es libre hay gente que tú has visto que cuando tú lo observas tú dices wow esa persona como que no es libre su mirada sus ojos su rostro puede estar vestido como esté vestido que la vestimenta la respaldamos al 100% pero cuando está atada 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 eso se le ve en el rostro y se le ve en los ojos su mirada ¿usted ha visto mujeres dentro de la iglesia que le han dado mirada a hombre de Dios asesina no pastor le dan una mirada que le paran todo ministro ni chica la silva ni el comendador son tan psicópatas una mirada ministro yo he ido a iglesia a predicar que mujeres me han dado una mirada ¿tú has mirado a usted líder así? ministro pero hay mujeres que no me han comido a mí con yuca y con tripita bofe porque yo tengo mi rostro como una piedra ministro y no le pueden llegar tú no me quedes ya hasta para pedir una foto y para poder hablar mandan a otra gente que conversen conmigo es porque yo soy odioso ay hay bajo y hay gente y porque hay gente escucha misterio es que el día de hoy suéltala suéltala es porque yo soy odioso ¿por qué ¿usted sabe por qué? ¿por qué? porque ya saben ministro donde dice peligro los espíritus de la tiniebla cuando saben que tú eres un predicador charlatán se dan cuenta a kilómetro wow pero cuando saben que hay retitud en ti y hay verdaderamente temor a Dios lo piensan bien antes de marchar ¿tú no ves que el mismo Dios te edificó dejó y le digo a Satanás claramente le digo varón perfecto reto temeroso de Dios y apartado ¿y apartado de qué? del mal ¿tú crees que todo el predicador que está apartado del mal? y le habló más profundo todavía y le digo y que no hay otro como él eso fue profundo dando a entender que hay que buscarlo con lupa los predicadores que están consagrados que no le están fallando a su mujer en Estados Unidos con otra hay hay que buscarlo con lupa le están fallando allá pero claro ministro hay que buscarlo con lupa ahora usted se metió profundo ahora siento que me estoy transformando en el día de hoy abre tu boca mortal humano en este día Wendy es libre se la voy a dejar a usted la pregunta Wendy Wendy está por el diablo ay pastor ¿por qué? igual habla claro y todos los mortales que están ahí no me venga con sentimiento con Wendy de que sobrellevala de que una dama de que la dama hay que sobrellevala la mujer hay que tratarla como una flor porque la mujer es el ser más lindo que Dios ha creado y con todo respeto se lo digo a Wendy Wendy tiene al diablo metido hasta por los poros hasta por la vena ¿cómo Wendy va a saltar hablando de que de bolón? si habló de eso eso tuvo fe tú el que tuve que habla de eso pregúntame qué es lo que hay en ellos es que son maniáticos sexuales y vienen desde el mundo con esa atadura ella es maniática maniáticos sexuales déjame hablarte misterio cuando tú ves que una cristiana dentro del evangelio donde la biblia dice que de modo si alguno está en Cristo nueva ¿qué? criatura la cosa vieja pasaron todas son hechas nuevas wow y dice la escritura que el que tenga su esposa la tenga que en santidad y en honor así es ya entonces ¿qué significa honor? yo siento que me estoy transformando honor el respeto de que haya un respeto haya algo divino de arriba wow entonces cuando tú ves que un cristiano habla de eso es porque en el mundo eso es lo que le gustaba que le hicieran y es un debate grandísimo con soporte ella que debate ni debate ministro tú me estás hablando a mí es increíble líder es un debate solo que una chelcha del diablo eso es debate es una chelcha del diablo ¿qué es lo que están hablando? soy go del diablo yo estoy revelado estoy empantado y el otro dice que salió hablando lo estamos sobrellevando para que deje su mueca dice que tú tienes un millón dice que de suscriptores que Jehová te va a volar la cabeza en claro dice que tú temes dice que papá Dios papá Dios papá Dios te está dando seguimiento hijos del diablo está serio el líder creo que van a ser mueca balsadigo del diablo ay padre entonces cuando tú ves que una gente nada más habla de eso es porque está atado entonces Wendy está atada por el diablo porque una vez que Wendy habla de que del bolón presentando la parte del hombre del falo y habla de que supuestamente de que de la repa presentando la parte de la mujer la parte de que reproductiva de la mujer y dice que es que es un despertar en el cielo en qué cielo me está hablando en el cielo razo de nadie en el infierno entonces ahí está el diablo metido entonces su espíritu de lucuria espíritu de lascivia y espíritu de metresa y no te vaya más lejos hay mujeres que sin esa plebería del diablo hablando de esa perrería del diablo en las redes tienen al diablo metido hasta por los poros todavía están atados todavía están encadenados está fuerte líder y hablando con una canción impiedad como el perro bebe agua hablando de eso se pasó entonces eso es atadura todo el cristiano que hace el seso oral tiene al diablo toda la cristiana que hace el seso anal tiene al diablo el seso oral es del diablo con la boca que tú santifica y bendice a Dios con esa boca tú no puedes practicar seso oral si lo dice Wendy tiene al diablo si lo dice quien lo diga tiene al diablo si lo dice un conferencista una yo siento que me estoy transformando en este día tiene al diablo si eso está no importa quien lo diga es una aberración pero esa hija del diablo dice que citando a Cantares si y Cantares tiene que ver con eso dulce de su paladar ey esa Wendy está fuerte pero y como Wendy va a coger el libro de Cantar Wendy hija del diablo Wendy hija del diablo Wendy hija del diablo como tú vas siento que me estoy transformando Wendy como tú vas a coger el libro de Cantares hija del diablo y todos los que están apoyando a Wendy en Tito en Integra en Facebook en todo tipo de plataformas dice que apoyando a Wendy en esa perrería del diablo tú también tienes al diablo está profundo siento que me estoy transformando en este día lo siento serio y bravo entonces tú no ves que después que Wendy habló esa perrería del diablo se despertaron unos hombres maniáticos de una vez líder y mujeres maniáticas que vienen pero hay mujeres que vienen desde el mundo que son los que les gusta que les hagan y Wendy va a venir a hablar de esas perrerías del diablo aquí dice que en el evangelio si usted no quiere ser cristiana pentecostal váyese para la iglesia de los mormones o váyese para la iglesia católica o váyese para la iglesia alventista de los alventígueres váyese para los testigos del rayo va pero usted va a venir con esa mueca del diablo dentro del evangelio como que el evangelio es una chalatanería una sinvergüencería entonces como dama la respetamos pero ya mediante el punto de la doctrina no tenemos no tenemos que ver con nadie cuidado con esa vaca líder que están ahí déjala que bajen una por una esa vaca están o sea no me pueden venir a hacer mueca ni a hacer musaraña yo como Wendy va a venir y que hablar y que de bolón usted no ve que en una ocasión me hicieron una entrevista Reinaldo y Reinaldo me estaba tocando algunos puntos de la sexualidad y yo le dije esos puntos es para tocarlo en conferencia claro a puertas cerradas cada persona que vaya con su pareja pero como tú vas a estar hablando di que en las redes di que hablando di que de bolón que bolón del diablo me está me está hablando Wendy wow sí es verdad y hablando mi amigo di que de arepa tú sabes la mujer es maniática desde que escuchan se le prendió el bombillo se le prendió el bombillo es verdad y eso es lo que están practicando en la cama y esta hija del diablo dice que vení con esa mueca y una balsa dijo del diablo defendiéndola tú tienes al diablo hijo de sataná tú vas a venir a meter esa perrería dentro de la iglesia cristiana pentecostal sana doctrina y ahora di que que está buscando di que una iglesia di que donde di que se sometan a la doctrina que ella diga porque no te va a someter a la doctrina de hombre tú tienes al diablo Wendy o sea que el pastor no es que te va a pastorear tú eres el que va a dirigir al pastor donde tú te congregues o a la pastora hay problemas ya con eso pero problemas grandes que hay garrafal entonces tú el que está apoyando a Wendy en esa basura del diablo tiene al diablo y te voy a hablar más profundo Wendy ya la atacó un espíritu de locura ay padre ¿cómo así le digo? un espíritu de locura tiene a Wendy y ella no se va a detener va a salir con otra cosa más después con otra más después con otra más pero no el blober se va a pasar a ella y no en la cabeza yo siento que me estoy transformando en este día nada más el blober se va a pasar a Wendy en la cabeza ¿usted cree que se va a pasar algo más? pero ministro pero ya tú estás viendo la realidad dice que un abismo llama a qué otro abismo a la voz de qué de su cacada de verdad una cosita llama otra cosa otra cosita llama otra cosa otra cosita llama otra cosa y cuando tú iban a despertar ya hace rato que tú estás más confundido que con fu y no hay forma de salir y de adónde va a haber forma wow tendrán con mes pero según dice que deje su mueca y tú esos hijos del diablo que están haciendo mueca dejen su mueca que te estamos dando seguimiento de cerca que cuando vayamos para encima Jehová te va a desaparecer en un segundo para que dejes tu mueca y tu simulacro dice que papá Dios papá Dios papá Dios te está dando seguimiento a ti sicario psicópata el líder está bravo pastor como una persona puede libertarse de esas ataduras y así tan profunda renunciando a todos pastos generacionales que lo vienen reclamando de generación en generación generación ahora usted habló profundo líder de la verdad hay gente que viene con pastos hay gente que se convierte pero no renuncian entonces si tú te convierte y no renuncia a esos pastos automáticamente cuando tú te descuides espiritualmente esos pastos vuelven y se reactivan y caen en la garra del diablo entonces como una gente puede que liberarse renunciando y entrando en una búsqueda constante pero en la iglesia también hay que hacer la liberación de ayuno ahí vamos para allá de ayuno que y oración y oración así porque si tú sabes que Dios te sacó de un mundo bajo tú sabes que tú no puedes descuidarte ni un segundo ni puedes dejar de ayunar ni puedes dejar de orar ni puedes dejar de silicia y la mayoría que hacen se confían en su propia fuerza ya y no ayunan ni orar entonces cuando el diablo viene de allá para acá lo explota y lo revienta entonces esa gente también esa gente aparte de renuncia esa gente tiene que estar pegado de hombres y mujeres de Dios con dimensiones profundas que lo ayude wow a poder vencer todos esos ataques mira para preguntarle en esa misma secuencia que pasa que a veces que en las iglesias pastor no hay un cuerpo de líderes o personas preparadas para practicar la liberación de los hermanos oye que lo que pasa la parte de la liberación bíblicamente no la puede hacer todo el mundo no todo el mundo no no todo el mundo está apto para hacer liberación explíqueme eso con gravedad porque un atado no puede libertar a otro wow que está atado entonces dentro de la iglesia hay gente que están atados y quieren que otro sea libre pero ellos están atados todavía entonces para hacer liberación en la iglesia tú tienes que ser libre del todo te estoy hablando demasiado profundo no no usted está profundo profundo entonces si tú no eres libre del todo tú no puedes hacer liberación entonces hay gente dentro de la iglesia que están atados y necesitan liberación Dios mío escucha mi imperio en el día de hoy usted está profundo líder profundo entonces esa gente que necesitan liberación que necesitan ayuda para ser libre del todo y para que esa atadura que ata su vida que ata su alma que ata amén gloria a Jesús su corazón sea Cristo Jesús glorificado necesita alguien que sea libre y que le haga liberación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios pero déjame hablarte más profundo suelta hay pastores que están pastoreando iglesia y ellos no pueden hacerle liberación a una hermana ¿pastores líder? no le pueden hacer liberación porque no le tienen problemas líder ¿por qué? porque hay pastores porque están atados todavía ¿los pastores están atados? no los pastores no algunos pastores porque cuando tú dices los pastores los estoy incluyendo a todos específicate siempre ok entonces hay pastores tú estás entrando en eso profundo espero que no salga corriendo porque si te empantas lo digo ahora mismo desde ahora a la audiencia yo no voy a correr líder los voy a mencionar con nombre y apellido entonces hay pastores que no pueden hacer liberación wow porque están atados ¿cómo un pastor va a hacer liberación donde han salido hermanas en YouTube diciendo que hay pastores no todos no todos me especifico le han dicho que para ellas ser libres tienen que depositar el semen en su vagina es verdad yo he visto eso líder entonces ¿cómo hay pastores que van a hacer liberación donde han caído en adulterio con muchachas dentro de la iglesia con damas dentro de la iglesia adolescente dentro de la iglesia vírgenes dentro de la iglesia han caído y van a hacer liberación donde ese pastor está atado por el diablo a un espíritu de adulterio a profundo y en San Cristóbal entero se ha visto que ese pastor cayó con más de cuántas mujeres dentro de la iglesia en Boca Chica han visto que ese pastor ha caído con más de qué sé yo cuántas mujeres dentro de la iglesia en Villa ha caído ese pastor con más de qué sé yo cuántas mujeres dentro de la iglesia siento que me estoy transformando en este día mortal wow entonces ¿qué liberación va a hacer ese pastor? ¿qué liberación va a hacer ese evangelista si ese evangelista se masturba? si ve pornografía no puede liberar esa misionera hace tortilla ¿cómo? que tienen espíritu de levianismo que son levianas entonces ¿de qué liberación va a hacer esa? wow entonces para alguien presta atención aquí para alguien sea Cristo que sea glorificado hacer liberación tiene que estar libre entonces cuando tú ves que un pastor no levanta un cuerpo ministerial para hacer liberación dentro de la iglesia es porque hay problema 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 fuerte pastor ¿y qué pasa cuando una persona ministra en un altar con atadura? ¿qué pasa? cuando ministra con atadura ¿cuando ministra qué? con atadura ministro ¿tú sabes que tiene brecha abierta? ¿y qué pasa cuando una persona ministra con atadura? ¿qué pasa? siento que me estoy transformando dale para acá siento poder ¿qué pasa? ¿tú sabes qué pasa? que hay brecha abierta hay puerta abierta ¿cuándo van a salir los demonios líder? ¿qué lo van a hacer? a salir ¿a qué? a salir ¿los demonios? sí pero ministro tú tienes que ver tú tienes que verlo con tus propios ojos el don se puede manifestar pero eso no quiere que has dicho de que la persona esté bien con Dios ah pues puede ministrar entonces claro amado porque el don funciona wow los dones son qué? irrevocable irrevocable wow ¿y cuánta gente en pecado no anda ministrando los altares y están sanando gente? ah pues uno no se puede confiar de los milagros ministro es que los milagros nos salva wow Dios mío en aquel día él le dirá apartado de mí hacedores de maldad y ellos dirán señor pero en tu nombre echamos qué? fuera demonios ¿hablamos qué? nueva lengua ¿y qué le va a decir el señor? apartado de mí nunca los conoce entonces ¿cómo Dios que una vez te conoce cuando tú le entregaste tu vida a Cristo ahora no te conoce? Dios mío wow escucha misterio escucha profundidad escucha mandamiento escucha escritura eso está profundo líder eso está profundo es que todo el que se atraviesa del santo mandamiento wow Dios nunca lo ha conocido si falseó hay problemas los hijos de Dios nunca se atravían del mandamiento los hijos de Dios nunca se apartan porque nunca fueron hijos de Dios ah pues fueron una apariencia los hijos de Dios no se descarrian ¿y el que se ha descarriado líder? cristiano ay padre pero un hijo de Dios un hijo de Dios nunca lavado con la sangre nunca tú no oyes lo que dice la escritura tú no oyes lo que dice la palabra ¿qué dice líder? que los hijos de Dios no pecan porque la simiente de Dios está en él y no le permite ¿qué? no le permite pecar wow eso lo puede entender una gente que tenga neuronas no, no son humanos esa gente líder entonces usted no peca usted no peca Marco usted no peca Moisés tú no peca Elías tú no peca yo siento que me estoy transformando usted no peca líder ¿yo? sí ¿y cómo voy a pecar? el que tiene a Dios no puede pecar siento que me estoy para gente que peca y le piden a Dios todos los días perdón ¿todo qué? todos los días ¿todos los días perdón? no, no pero ¿tú le pides perdón a Dios todos los días? claro ¿todos los días? hay que pedirle perdón a Dios porque uno no sabe hasta en el pensamiento sin saber entonces tu pensamiento no es de Cristo es de Cristo si la verdad dice que ya nosotros tenemos que la mente ¿de qué? de Cristo entonces Cristo va a pensar en descarriarse no Cristo va a pensar en apartarse no, líder Cristo va a pensar en coja una mujer no, no en ese sentido líder ¿y en qué sentido? todos los días nosotros debemos de orar al Señor ¿sí o no? ¿pero para qué? no podemos orar todos los días pero ¿para qué? para pedirle perdón al Señor si en algo le ofendimos le fallamos el salmista dijo que lo librara aún de los pecados ¿qué? oculto oculto ahí está ok pero hay personas que no pueden una vida dedicada a pedirle di que perdón a Dios todos los días no, pero no porque que están pecando pero claro es que tú sabes que hay un asesino que vive pecando 24 a 7 dentro de la iglesia y esa es la humillación de ella de que Señor perdóname perdóname mañana hay gente que todos los días todos los días pecando pero tú lo sabes pero hay gente que tienen dentro de la iglesia tienen tres whatsapp ¿tres whatsapp? con tres números pero te voy a hablar más profundo hay cristianas que tienen facebook y tienen fotos de mujer y artista megadiva para que los que están hablando con ellas crean que están hablando con esa mujer no, no, ya Cristo vino esto es que hay de la mata líder pero no te estoy diciendo que hay gente que están atados hay predicador en facebook pidiéndole la parte su parte a la mujer pidiéndosela por facebook que se la mande tú no te entiendes ¿a dónde es que tú te estás congregando? te estás congregando en la luna con los científicos no me de bomba y mujeres diciéndole al hombre mándame el plátano tú no te entiendes me estás notificado líder siento que me estoy transformando en este día tengo deseo de correr en este día me siento transformado wow hay bomba hoy y hay mujeres que están atadas pero no te vayas hay mujeres que son tan maniáticas asesinas asesinas líder ministros que tienen su esposo y no se conforman con su esposo ay le gustan al copator pero hay mujeres que no respetan no te vayas más lejos hay mujeres que no respetan lo siento bravo líder lo siento tú la ves con una apariencia con un simulacro de que papi te amo te quiero y de que el hombre la corrige ya le están estirando a un español ay dicen que el líder es duro pero es verdad enamorando a otro líder buscándose otro para que le mande remesa entonces tú me vas a decir a mí que esa gente es libre un evangelista que le está pidiendo cuartos pidiéndole cuartos a mujeres por Facebook es libre wow no le puedes pedir líder tú le vas a pedir cuartos a una mujer como hay mujeres pidiéndole cuartos a hombres que no es su marido tú has visto un hombre dándole a una mujer por dale ay cuando tú ves que tú le pides cuartos a un hombre que no es tu esposo cuando ese hombre te pida algo que tú vas a ser hija del diablo tiene que responderle con algo es verdad entonces es que se escuche el sonido no tal evangelista cayó con fulana tal pastor cayó en tal hotel con fulana yo no creo en eso di que di que hija di que di que mi hija di que espiritual asesino maniático sexual tu hija espiritual y la está metiendo para una cabaña y anda metido en jipeta con los vidrios negros sicarios psicópata florian felix pablo cobal chapugumán ay padre siento que los mortales que se retiren en el día de hoy de la audiencia que estamos transformados lo siento transformado líder lo siento bravo hay una bendita mujeres por ahí que no respetan hombres también que no respetan hay hombres que si van para el baño se llevan el teléfono para el baño ay no líder ahí se te se metió profundo lo voy a dejar que navegue solo ahora ahí como va a ser que una mujer está casada y que mi teléfono es privado hija del diablo siento que me estoy transformando en este día que tu teléfono es privado privado de adonde si ya usted se casó con ese hombre verdad pero no te va a llamar ego te voy a desatar un humazo porque siento que el corazón te está temblando marco suelte ese humazo aquí líder que aquí va a pasar algo hasta va a llover tu sabes lo que están haciendo muchas mujeres que están haciendo líder hay mujeres que se están casando con hombres siento que me estoy transformando en este día y tu sabes lo que está pasando ella tuvo un hijo y el hijo que tuvo o la hija el hijo que tuvo y la hija tu sabes lo que están haciendo esas sicarias cuando se ponen guapas con el marido comienzan a tetear y a chatear con el papá de su hijo wow para consolarse di que líder di que para desahogarse y te voy a hablar profundo los cristianos no hacen la mayoría de las mujeres que tienen hijos por fuera y están casados con otros hombres tienen que tener a Dios metido por las pestañas porque ese sentimiento de ese hombre el papá de sus hijos para poder salirsele tiene que tener a Dios metido hasta por los porros es verdad líder es verdad tú no ves que le dicen al marido no me estoy hablando muchas cosas que si me yo vuelvo y me ajunto con con el otro con el papá de mi hijo a mí no me estoy no me estoy hablando duro que yo vuelvo y me ajunto con él una amenaza líder como un chantaje son chantajes y siempre le estás tirando para la leche y para los pampers pero si la leche y los pampers tienen que ser como tan siquiera cinco minutos y por qué dura dos horas tres horas cuatro horas cinco horas hablando con ese sicario ay padre lo siento siento que me estoy transformando en el día de hoy las redes van a botar humo hoy el caco tú vas a respirar humo por la nariz por los oídos en el día de hoy y hay mujeres pastor haciendo eso ¿ustedes crees? pero montones ministro ahora mismo ahora mismo ahora mismo para encontrar una mujer que verdaderamente llegue contigo ya que se te caigan los dientes hay que buscarla con lupa y siga contigo igual ministro pero esta mujer en su mayoría tan que si encuentra un español con cuarto te sueltan y se empantan ay Dios mío y cuando tú ven a despertar hace rato que ella ya tiene nieve en la cabeza y en todos los lados ¿y si usted cree que la suya lo suelta por un español ¿a quién? a usted ¿la mía? sí ¿y cómo me va a soltar? ¿por qué? es que yo soy un hijo de Dios no pero a los hijos de Dios se le han ido también no a mí no se me puede ir la mía ni se me va a ir nunca hijo ¿por qué? porque es que yo tengo los códigos externos para que nunca ella se vaya ¿y si esos códigos le fallan líder? es que no me pueden fallar porque yo siempre tengo la computadora activa y prendía por si ella falsea es que ella no puede falsear ¿se te fue el wifi? me fundió todo ahora líder entonces no me hagamos el que en el día de hoy pastor den un saludo a esa audiencia linda Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial pastor Adrián Rodríguez de este lado estamos revelados revelados con el pecado toda esa gente que están atados dentro de la iglesia encadenados por los pies y por las manos por la boca por las pestañas por todos los lados respirando que tienen a Cristo cuando están atados todavía por el diablo y por los demonios lamentablemente acérquese a Dios para que Dios liberte su vida y aún faltan todavía puntos profundos que hay que explicar de esa gente que vienen con atadura amén que en el mundo fumaban cigarrillos y fumaban tabaco su cachimbo y todavía aún dentro de la iglesia ocultamente se van detrás del patio detrás de la casa y allá atrás esos viejos se están fumando su cachimbo y fumando su cigarrillo y tú ves que en la iglesia siempre están con una chupadera de menta como que son brujos y brujas y es que todavía están fumando Dios te bendiga y Dios te guarde señores somos Aposento TV recuerda darle like suscribirte a nuestro canal de YouTube compartir y déjanos tu comentario se murió pastor el diablo no hay vuelta atrás ni hay retroceso somos Aposento TV Dios te bendiga y Dios te guarde Shalom 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 Shalom